Hola, buenas tardes. Bueno, son ya casi las 3. Hemos estado de compras, vamos a empezar hoy aquí, hoy vamos a comer pescado, voy a enseñar aquí el trozo. Bueno, aquí tenemos un bacalao, el kiko, vamos a hacer con unas patatas y un poquillo verdureja, vamos a ver, voy a cortarlo, si no, no me va a coger la sartén, pesa casi un kilo. Bueno, pues manos a la obra, que se nos hace tarde. Primero voy a cocer aquí unas patatas con una bajoca, pimiento y una cebollica, sal y un poquito de aceite. Bien, pues ya tenemos las patatas, una cebolla partida, un poquito de bajoca, un poquito de pimiento, sal, pimienta, un poquito de ave crema de verduras. Bueno, se hacen preparar con sus ajícos, apenas un pelín de aceite de oliva y lo he cortado aquí en 4 trozadacos grandes, porque son 900 gramos. Bueno, voy a hacerlo todo, voy a dejar que se caliente bien la sartén y lo metemos dentro. Bueno, esto como es pecado, pues hay que no hay que echarle sal, solo hecha un poquito por la piel, para que se ponga crocante la piel. Bueno, hoy ya está caminando. Ahora le hemos dado fuerte y ahora ya lo voy a poner despacito. Bueno, ya lo hemos sacado, lo hemos marcado, y ahora lo dejamos ahí, aún está, le falta más o menos 5 minutos al horno, o 10, o sea, de fuego lento. Le hecha un poquito de aceite por encima y aquí, en la sartén donde lo he guisado, pues le he echado ahora un poquillo de cebolla roja, un poquitín de un diente de ajo picado, picado por todas las láminas, y ahora cuando casi esté ya terminado, con el doradillo de todo, lo vamos a echar un poco de pimentón. Y a lo mejor también lo voy a echar un poquillo de tomate, para dar un poquillo de color aquí. Bueno, he echado medio tomate que tenía ahí, y ahora vamos a levantarlo con todo. Bueno, ahora hemos echado un poquito de cebollino, apelas un pelín, muy poco. Ahora hemos echado pimentón de la vera, y ahora voy a echar un chorroncito de vino. Bien, ya hemos echado el vino, vino blanco. Y ahora vamos a dejarlo reducir. Ahora le he puesto ahí media guindilla. Bueno, pues aquí está, hemos sacado el pimiento, la cebolla cocida, y las julías las pongo aquí. Y aquí le he metido una capa de ajo de aceite, un ajo de aceite que hice ayer, con garbanzos. Y le he puesto por encima una costra. Y ahora lo vamos a meter ya al horno, unos 10 minutos. Bueno, pues la verdadera que estaba cocida, he echado un poquito de aceite de oliva, los mismos ajos que tenía antes, el pescador, aparte. Un poquito de mantequilla. Y ahora vamos a sofrir aquí las judías. Una vueltas, las patatas que se las voy a dar aquí. Aquí las sartén ahora. Y las cebollas, que eso más tarde, si no me deja mucha agua. A ver cómo va el pescadico en el horno. Que haya buena pintica. Bueno, esta es la buena ligión. A ratita, su pimiento, las bajocas que están ahí debajo, el pimiento. Te voy a dar una vuelta así a ti, con un pincel de mantequilla, un poquito de mantequilla. Aceite, y le he echado un poquillo de cebollino ahora. Fresco ahí por encima ahí, que sofia un pelín. Y ya lo tenemos arreglado. Voy a terminar la salsa. Bueno. Marchando. La salsa que tenía ahí, que la había preparado. La he pasado por el turmin. La he metido aquí en un cacharrico y la he dejado en el agua cuando he sacado las patatas. Y ahí se mantiene caliente. Y ahora ya vamos a sacar el pescado y emplatar. Esto también está allá. Bueno, ya las apagamos. Están ya apagadas. Ya solo con el calentón que queda, porque no se me fríen. Pero también está ya apagado. Pues tiene el agua caliente y a sacar el pescado. Bueno. Pues así ha quedado la clostilla esa que le ha hecho. Con ese ajodete. Que da un sabor a este muy bueno. Bueno. Ahí está. Su bacalao. Unas patáticas. Su salsica. Y una verdurica. Bueno. Espero que os haya gustado. Esto el otro lo dejo aparte. Bueno. Pues ya estamos aquí. A comer. Son las 4 de la tarde. Aunque da para ir más. Espero que os guste. El vino también es bueno. No digo la marca que es porque... Bueno. Amigos y familiares. Que paséis un buen día todos. Hasta otro. ¡Gracias!